Dime Dime ¿Quién eres tú Que de mí no te cansas? Dime Que por más que de ti yo me alejo Me dices que me amas Dime ¿Por qué cuando estoy solo en el camino Siento que tú Conmigo vas Dime ¿Qué he hecho yo Para merecer tanto? Es que yo quiero Que me digas Señor de mi vida ¿Por qué eres tan bueno? Si cada día que pasa Mas yo te ofendo Y tú sigues amándome así Es que yo quiero Que me digas Señor de mi vida ¿Por qué eres tan bueno? Si cada día que pasa Mas yo te ofendo Y tú sigues amándome así Y tú sigues amándome así Y tú sigues amándome así Dime 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 ¿Por qué le ofreces Dime 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 Vuelvo y caigo, tú me levantas Fue un inmenso este amor para mí Y tú sigues amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú me levantas Fue un inmenso este amor para mí Y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú me levantas Fue un inmenso este amor para mí Y tú sigues amándome así 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 Ya, 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 ya Gracias por ver el video.